Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 4 de Need for Speed Heat para Xbox One X y bueno, seguimos con las 10 horas de prueba de EACs, el juego sale hoy, en el día de hoy, hoy viernes, viernes 8 pero hoy viernes 8 sale The Adestrending, sale su puñetera Madrid, la semana que viene igual así que vamos a seguir dando, donde lo dejamos, justamente donde dejamos, vamos a... me gustaría arriesgarme un poquito, sí, me quedan 157, así que vamos a... o sea, con los coleccionables estos, nos dan también reputación de esta de la noche de personas chungas de la vida entonces, pues eso, pues vamos a hacerlo, ¿no? vamos a hacer, vamos a hacer el mal, vamos a ver si la policía no me la lía como en el anterior que por ejemplo, mira, 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 mira ¿Qué pasa, Espartaco? Hasta luego Sí, 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 mira, mira Atrás Me está llamando Tocapelotas Necesitamos coches nuevos Contacto visual con el sospechoso A ver si le dejo atrás A un Tocapelotas Ya empiezo como en el anterior gameplay Vamos a necesitar más agentes aquí para controlar esta mierda Aguanta, hay más coches patrulla en camino A ver, vamos a hacer aquí un Ah, se ha quedado ahí, bien, 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 bien Vamos, vamos, acelera Acelera Venga Venga Voy a poner algo de comer ¿Alguien quiere algo? No sé cómo Control, tengo al sospechoso a la vista Joder, tío, qué pesados Son muy pesados ¿Pero dónde se han metido todos? Control Vuelve a mandarlos para aquí Unidades mejoradas en camino Detéñese, por favor Voy a reventarle el coche Creo que es estampado Joder, ha conseguido esconderse en algún sitio Ayudadme Joder, chaval Madre mía Un momentito Que tengo que respirar un poquito Hay que respirar un poco Hay que respirar un poquito Jajaja Vale Pinzo Franco Mira, tengo uno aquí Uff Pues sí La policía es muy pesada Sobre todo cuando te empieza a mandar Unidades Bueno, chetadas Cancelamos la persecución El conductor se nos ha escapado Mierda Si todos escucharais mis consejos por una vez Ya estoy harto de esto Uff Uff Menos mal Madre mía Jajaja Madre mía Sigue llamando la atención Lo conseguirás A ver Por uno Por dos Por dos Ah bueno, cinco Seis Siete Siete, bien Hemos llegado a reputación siete Que era lo que estaba buscando Ah, si bien Y voy a ver coches desbloqueados Vale Bien Pero quiero un coche nuevo Quiero Tienes derecho a algunas mejoras más Mira a ver que quieres Si me voy a escaparate Soborno Puedes sobornar a Poli para que te dejen marcharte Ah Vale, estos son los coches de Digamos de mi clan Porque te meten en una banda Por lo que estoy viendo No, 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 espera Te meten en una banda Mi coche Si Salir, no Ver coche, menú Menú, cambiar de coche El concesionario Bueno, mira los coches que hay al concesionario Si tienes fondos suficientes Puedes comprarlos allí mismo Eh, ostras Concesionario ¿Y dónde hay un concesionario? Voy a jergar Esto es un concesionario Vamos por el día No me quiero gastar un duro más En este coche Quiero algo más Más tuni Más así con chicha Con alegría Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Quizás si veis Que hay un paro en la serie Es porque estoy con otro juego Como te desplandín Parece que has estado haciendo algo bien Acabamos de recibir la gran invitación Mejora el coche todo lo que puedas Y reúnete conmigo cuando quieras Que mejore el coche todo lo que puedas Si quiero ir a comprarme un coche No espera Porque hay un arte de... Un arte de la calle Todo pasa mal Si Hay un arte Madre mía Qué arte Por dios ¡Ah! O sea, que te dan vinilos Mola Mola, ¿ves? Eso sí que mola Es una cosa que me ha costado O sea, te dan vinilos Está siempre lloviendo aquí ¿Por qué? A ver Concesionario Vamos a ver Qué coches se pueden comprar Y... Y... Y están carísimos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Están muy caros 53.000 O sea, si quiero Si quiero, yo que sé Quiero este pedazo BMW Pues... Joder Pues hay... Bastantes coches, eh ¿Esto es el McLaren? Ah, no... ¡Buah! Chaval, qué guapo El i8 Roster Porsche Porsche, Lamborghini Lamborghini, Diablo ¿Esto qué es? Que tiene como una estela Habrá algunos que son de descarga Lamborghini Huracán El Ferrari F40 Lamborghini... Ah, no... McLaren Este es el McLaren Aquí... Otro Lamborghini Huracán Vamos a... Al final del todo A ver qué coches hay Al final del todo Ostras ¿Son los de... Fast & Furious? ¿Se parecen? A ver... El último coche es un... Un Lafe... Un FXX... Como en todos los juegos Parece que es el... El coche... El último siempre Tienen un aire... A los de Too Fast Too Furious Algunos tienen un aire... Pero bueno... Si quiero salir de concesionario Porque yo no tengo un duro Para comprar nada... Así que vamos a hacerle caso A la señorita Y... Uff, aquí hay carreras... Vamos a mejorar el coche Vamos a hacer las carreras que hay por el día O qué cojones... No voy a mejorar el coche... Así me ahorro dinero... A ver qué hay... Tenemos una nueva... Dos carreras nuevas... Hemos desbloqueado esta... Nada... Y esta es... De 120... Nada... No vamos a mejorar el coche... Vamos a dejarlo como está... Para ahorrar... Para comprar... Una cosa más... De mi estilo... Estoy diciendo que mi gran decepción... De juegos de coches... En esta generación... Ha sido The Crew 2... Guau... Dios mío... Todavía me duele... Y es que... Puede llegar... The Crew 2... Podría llegar a haber sido... Un mejor juego arcade... Si se hubiera... Preocupa un poco... En vez de... Poner tantos vehículos... Deja las motos... Te quitan las barcas... Te quitan los aviones... Uy... Ahora te caí... Te quitan las barcas... Los aviones... Y te... Centras en coches... Y en... O sea... En... Automóviles... Y... Y en motos... Y ya está... No te pones a... A centrarte en mil cosas... Tienes un escenario... De la hostia... De grande... Y lo... Y lo maltratas... Digamos... Pero bueno... Salió así... Algún día... Lo retomaré... Bueno... Lo retomaré... No creo... Ni siquiera que lo retome nunca... Porque es que... Me gustó... Al principio mucho... Pero luego... Buah... Sabéis... La sensación... Os voy a decir... La sensación que me da... Que yo soy... De forza... A saco... La sensación que me da... Cuando juego a otro juego... Que no es forza... De coches... Exceptuando... Gran Turismo Sports... La sensación de... De que todo es más... Putre... De que todo es más... Está menos... Pulido... La confianza que me da... La gente de Playground Bade... En Forza Horizon... Y la gente... Muy pulida... Es que sé... Que... Va a estar pulido el juego... Tendrá sus bugs... O no... Pero la... La experiencia jugable... Y dices... Joder... No... Lo han pensado... No... Fíjate... En el primer... Sabéis... Con que juego estrené... Como lo estrené... No... No lo estrené... Pero... Con uno de los... Creo que fue... El tercer juego... Al que jugué... En... Equipos 360... Cuando lo compré... En el lanzamiento de... Equipos 360... Hace ya... Como 10 años... Lo... Lo... Lo estrené... Lo estrené con el... Speed for Speed, Most Wanted, pero el primero de todos. Porque han sacado Most Wanted, han sacado unos cuantos más. Tendré la caja por aquí. Ese juego me encantó. Era un juego sencillo, te hacían los mil puntos de logro que tenía el juego. Es un juego súper fácil. Bueno, pasándote el juego. No sé de la culpa. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas vueltas son? Tres vueltas. Es que le saco ya medio circuito. Creo que no he tirado ni el turbo. El nitro no utilizo. Tengo un poco de nitro aquí en la bajada. La verdad es que el nitro que llevo es un poco mierda. Esto hay que decirlo. En la última vuelta. Bueno. ¡Suscríbete al canal! de carteles por todos lados de tirarte por el campo por aquí abajo lo voy a doblar a alguno a ver, llegamos, victoria muy bien nos dará un pastizal porque creo que nos dará un pastizal y ahora que maja a ver si cuando tenga dinero de sobra, le cambiaré la ropa y todo eso vale, estamos aquí bueno, aquí hay un en este de opa vuelve al garaje para hacernos los desafíos oh vale vamos a la otra carrera que tenemos por aquí que está un poco lejos pero no pasa nada aquí hay un cartel vale estoy viendo el cartel en casa y ahí estamos cartel reventado os imagináis a Kojima director de Death Stranding haciendo un juego de coches jejeje genial ah, lo no está lloviendo otra vez no puedo pasar por aquí la verdad es que mola ahí un escenario muy amplio ostras pumba y el coche intacto me toca mucho la mano 226 el coche no coge eso por el día la policía no está porque debe ser opa debe ser que por el día los policías solo trabajan por la noche por el día no las cajeras son legales es un poco gracioso lo de la forma esta bueno no por el día no vamos a poner cajeras no vamos a poner policía ni seguridad ni nada por pasar lo que queráis puede matar puede matar gente no se ah pues espérate que soy un bocas soy un bocas y aquí hay un policía hay un policía ahí aparcado que bocas soy a veces es que me pierde la 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 gracia el ser gracioso ostras hay un policía hay un policía ahí va ahí va tu con el bonito salvaje hay un policía más más entretenida más guay hay más coches antes éramos 6 y ahora hay 2 4, 6, 8 creo termina el tercero entre los tres primeros si somos 8 si me he quedado más peña vamos a dar un poquito de dividir esto con chispitas si que están que pasa me vais a tocar un poquito lo que viene siendo la moral eh como dristea como dristea como dristea como dristea suete ahí 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 va está no esta muy lejos eh y este? el antes era el que me estaba dando antes pero ese es nuevo, esta el primero es nuevo como se llama Nikos, bueno Nikos ya he jugado contra Nikos ya he participado no nos vamos a dejar hacer el tonto y vamos a ponernos a serios ya venga, a partir de esta vamos a dejarlos atrás están poniendo muy fijados cuando me he puesto serios ya le saco 115 metros 34 curando un poquito pero todavía no tengo velocidad para hacer toda esta curva seguido ahí, ahí, ahí rozando, rozando las protecciones y el arbusto y todo vale, un poquito de vidilla aquí 500 metros, dice que nos queda oh, ahí, veis ahí ya se me ha ido pero no pasa nada iba con tiempo de sobra bueno, pues nada victoria fácil y ahora vamos a por la prueba del modo campaña y ya está y ya está vale tenemos 63.000 vale pues vamos a por esta mujer de aquí a ver qué nos va a pedir ahora me envía el policía ahí en medio de la calle aparcado no tiene otro sitio donde ponerse el tío tenemos prisa tenemos prisa opa tiene un pequeño accidente es Miami totalmente esta ciudad es una copia de Miami de Miami Miami no sé decir Miami en serio y seguro que es por la noche esta mujer ya ves por la noche pues vamos a ver donde Need for Speed Payback que es el anterior juego donde realmente moraba era en las misiones de historia tú sígueme eso era un poquito porque nerviosa mira esto no se trata de mí se trata de que tú dejes huella para que nuestra banda suba a mí la gente ya me conoce te cubriré las espaldas pero tienes que ganar demuestra que no eres tan inútil como como tu banda anterior tú eres mejor eso espero bueno los Speed Boys ¿de qué van? ya conoces a Kenny es la crisis de los 40 con ruedas luego está Daryl que habla poco pero es el que tiene talento esto debe detrás del coche y que vaya más lento que yo ellos son la banda conocida así que eligen la ruta y Kenny no es de los que le ponen las cosas fáciles a nadie excepto a él mismo así que habrá sorpresas desagradables allí a la izquierda ahí están mola mola vamos a ver Ana Rivera y su compinche paquete ¿creéis que podéis con los Speed Boys? ¿Emi? ¿Eh Daryl? ¿Eh? os daremos unas clases de conducir os espero en la meta pues Arly ahora hasta luego pues creo que ya voy primero Daryl es el que tiene talento un poquito todo ha sido de trozo eso es estamos en la cima ahora es todo cuesta abajo ya hemos subido ostras aún falta la mitad joder me pilla eh que mal a ver si vas primero y te comes toda la ciudad hasta visitar su lado sufrió no he venido a dar una vuelta muy estrecho para ti es asqueroso como a ti te gusta oh tendría que haber roto tendría que haber pillado el momento estamos muy cerca concentración voy a ganar ¡BOOM! ¡Has puesto tu nombre en lo más alto! Así A ver Espérate que no se haya caído el juego ahora ¡Ah! Rivera, ¿eh? ¿Es tu coche? Sí ¿Algún problema, agente? Depende Tenemos informes de un vehículo como este Involucrado en actividades ilegales ¡Mirada al frente! Así que Significa que puedo requisarlo ¿De dónde venís? Hemos estado aquí Hemos estado aquí Hemos estado aquí Tú, el carné Joder, vaya nombre ¿Tienes coche? Sí, señor ¡Sí, agente! ¿Dónde está? Ese de ahí Vaya Igual he requisado el que no era So, ¿estás en camino? Voy para allá Las llaves ¿Las llaves? Coya Las llaves ¿Quieres recuperarlo? Tienes 10 días O nos lo cargamos Creo que son 10 Igual son menos Tened cuidado Bueno Bueno No entiendo nada Lo he quitado el coche porque sí Bueno ¿Estás bien? Tienes que entenderlo Cuando estoy en el coche Tengo el poder Ahí, en mis pies ¿Alguien me quiere retar? Claro Venga, dale Pero en cuanto dicen Salga del vehículo, señor El poder lo tienen ellos Yo no tengo nada Eres un poco flipa Creo Luego hablamos Gracias por acercarme Aparcado ¿Y por qué tiene estos fallos el juego? Noche finalizada A ver qué me han dado El coche ha hecho una mierda Muy bien Fondos tengo 60 y tantos mil No tengo nada Y el coche lo vamos a cambiar Vamos a cambiar Hoy, además A ver Justo cuando parecía que el problema de las carreras callejeras estaba controlado Ayer por la noche un numeroso grupo de pilotos tomó las calles y provocó daños valorados en miles de dólares Por lo que muchos temen lo que pueda suceder ahora Esto demuestra que mi unidad especial es necesaria Ahora más que nunca Ha sido algo imperdonable Y prometo que haré todo lo que esté en mis manos para asegurarme de que no se repita nunca ¿Sabes? Eso suena como lo que haría alguien que pretendiera llamar la atención No, no fue nada ¿Lo echaste menos? No ¿Me das eso? Ana dice que eras bueno Para entrar en The League ¿Por qué lo dejaste? Sé que ella aún no lo ve A mí me pasaba Pero hay consecuencias peores que perder a tu banda Después de lo de anoche me extraña que no haya venido a presumir O estará cansada Sí Si estás libre Quizá tenga algo para ti Un viejo amigo me ha dado la lata y quiere verte en persona ¿Conoce gente? He pensado que igual te apetecía Claro Me pasaré Gracias De nada Vamos a ver Bueno Creo que vamos a dejar para el siguiente gameplay Lo del cambio de coche Pagar 76.000 Tengo para comprar el coche nuevo Encima se me ha desbloqueado un Mercedes AMG Un Audi S5 Un Infinity Q60 El Land Rover Ranger Que no Paso de rancheras Y bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí Me gusta este sitio Así que Pues nada Ponerme en los comentarios si queréis que siga la serie Bla 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 Y todo eso Y con un fuerte like Me ayudáis Y sobre todo compartir el vídeo para que lo vea más gente Y poco más Poco más que deciros Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós